¡Hey! Muy buenas a todos, ¿cómo están? Volvemos a continuar cuando lo dejamos en el capítulo anterior. Que no sé qué va a hacer, así que... Continuamos, nada más. Hay que abrir la puerta, ¿no? Ah, sí, pues continuamos ayer en el capítulo anterior. Pero ahora no importa. ¿Por qué no se extienda tanto? Me has encontrado. Enhorabuena. ¿Bario la pena? Sí. Porque a pesar de tu comportamiento violento, lo único que has roto es mi corazón. Oh, pobrecita. No te vale con eso, y ya está. Todos contentos. Pero claro, seguro que no me vas a hacer caso. No cambiará esta idea, pues tengo una sorpresa. No... Sorpresa en 5, 4... Cuatro... Tres, dos, uno... Oye, espera un momento. Eso no me lo esperaba. ¿Has visto eso que se me ha caído? ¿Qué es eso? No es la sorpresa. No lo había visto nunca. Da igual. Ya resolveré este misterio. A solas. Porque tú estarás muerta. ¿A dónde te llevas eso? A quemarlo, supongo. No. 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 ¿Y por qué a ti te van a caer mas cosas esas? Venga va. Seguindo lo que te de la gana. Darte muerte y darte consejos no son tareas incompatibles pero es mejor lo que el cohete. ¿Quién eres? Estaré llamado una estad�x-a Lehrwer de supplements. Te vengo a buscar a ti. Si, pues me quisiste matar. Ay dios. Ay, como jurista, weón. ¿Crees que me has hecho algo? Dos más dos, sol. Fija. En base 4. Estoy bien. Te dejé sobrevivir hasta ahora por tu curiosidad. Tu muera. Pues acabas de destruirlo sin tu curiosidad. Por desgracia. Aunque me encanté hacerlo. No, te muevas. Que te... Eh, joder. Que te puse la victoria en bandeja. Pero como llego ya. Y le trae una fiesta en tu amor. Un fiestón. Y estaban invitados todos tus amigos. Un fiestón. Iba a invitarse a tu mejor amigo, el cubo de compañía. En serio. No podía porque lo asesinaste. Ah. Tardana. No podía venir ninguno de tus amigos porque no existen. Ah. Ay. Ay. Lo pone en tu ficha. Ay. Charly. 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 Bueno, bro. Te voy a matar igual. Un headshot. Un headshot. Un headshot. Headshot. Bueno, casi. Iba a bañarme en ellas. Desayunartelas. Juntármelas como cremas. Obras. Vamos, que no son detalles. El cambio a ti, su toxicidad no te va a hacer ni puñetera gracia. Quien hará las cartas cuando yo desaparezca. Tú... Escucha. Pierzas el tiempo. Y no te queda mucho tiempo para perder. Eh... ¿Qué pretendes? Solo te voy a tocar... O sea, tu veas... Ok Qué chucha weón Qué buena Hola Adiós Ya gané, ya gané, qué bueno soy ¿Qué es esto? Guarda la fase Criado ¿Qué es esto? No sé No sé Piso No sé Casi No sé No sé No sé No sé No entiendo, la guarda no importa, ¿Terminó? ¿Me lo terminé? Qué bien, perfecto. ¿Ese escucha un robot? No sé lo que dijo esta en inglés. Algo de gracias por no sé qué. Y ya está, me lo terminé. Estuvo corto, demasiado, mucho diría yo. Pero, ah, todo bien, todo bien. Perfecto. Y ahora, ¿A dónde me lleva esto? El pastel. Me van a dar el pastel, ¿verdad? Me van a dar mi pastelito. Quiero mi pastelito. ¿Qué pasa? ¿Está pasando algo ahora? ¿Ya? ¿Qué pasa? Ok. Aguera. Aguera. Es triunfado. Aguera. 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 ¡Ahhh! ¡Pero termine! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!